El Estado de México insiste en que es importante continuar con las medidas de sana distancia, debido a que la entidad se encuentra en semáforo rojo. Se recomienda a la población permanecer en casa, evitar el saludo de beso, mano o abrazo y lavarse constantemente las manos. Para mayor información, pueden consultar los sitios salud.edomex.gov.mx y edomex.gov.mx diagonal COVID-19.